En temas judiciales, hoy se realiza la audiencia inicial contra los implicados en un caso de estafa en el que se involucra el asesor de Proeza. Trasladamos nuestra señal hasta Antiguo Cuscatlán con nuestra compañera Azucena Sandoval, que nos tiene toda la información al respecto. Azucena, buenas tardes. Adelante con tu informe. Muy buenas tardes. Ya lo decías, tu información desde Antiguo Cuscatlán, específicamente en el juzgado de paz de esta localidad. Aquí se lleva a cabo la audiencia inicial en contra del ex viceministro de vivienda, César Augusto Alvarado, y además del asesor de exportaciones e inversiones del Salvador Proeza, Carlos Federico Paredes. Ambos son acusados por estafa agravada en prejuicio de tres mujeres. Según el reporte fiscal, en el 2006, estas personas habrían cometido irregularidades en la venta de lotes ubicados en la urbanización Santa Elena. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado defensor de estas víctimas. Engañaron a esta gente, el señor hizo uso de su prestigio, digamos, profesional. Las víctimas, inocentemente, como dicen, cayeron, y hicieron unas aportaciones que son casi aproximadamente 520 mil dólares. En el camino, en el camino, como para darle, digamos, una especie de confianza, le hicieron el traspaso de dos lotes. Eso sí, están inscritos a nombre de ellos. Cuando los señores desaparecen, en el sentido de alguna responsabilidad, es cuando al final le reconocen a ellos de que los lotes son del IFA. Sin embargo, el abogado defensor de los implicados asegura que este debió ser un proceso civil de acuerdo a lo que se les está acusando. Tendría que haberse seguido un juicio diferente de carácter civil mercantil. Pero, para, o sea, la afectación, digamos, que las víctimas alegan es que ellos te pagaron una cantidad de dinero y que no se les entregaron los inmuebles. Sí se les entregaron los inmuebles materialmente. Son varios inmuebles, más de dos inmuebles. Ya tuvieron ellos negociaciones directas con el IFA, donde ellos se han hecho responsables, ya sea en escriturarles los inmuebles o en devolverles el dinero. Ambas partes se mostraron a favor de llevar este proceso a una conciliación. Sin embargo, esta información se la estaremos ampliando en una nota completa en la siguiente edición de Noticias. Regreso a la señal. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes.